Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy como viene en el título de video, saben de qué se trata este video Y la verdad es que no podía esperar para hacerlo Porque está súper, pero súper, súper viral Este video que se llama ASMR Y de lo que trata este video es precisamente esto Hablar así, súper suave, o no sé Pero hoy decidí hacerles un tutorial Así Yo la verdad no sé cómo me va a ir Porque ya a este punto estoy súper cansada de hablar tan suavecito Pero bueno, sin hacer esta introducción tan largo Déjenme recordarles a que se suscriban al canal un botoncito El jabajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde, pero gracias y sin anclar Vamos a comenzar Y bueno chicos, antes de comenzar Les recuerdo de que tengo un canal de vlog en donde me pueden seguir Se los voy a dejar en cualquier parte de la pantalla Para que vayan y les den un click Y también les recuerdo de que tengo una tienda en línea En donde voy a estar vendiendo estos accesorios Así que si también quieren encontrar este tipo de pulseritas Lo pueden encontrar en mi tienda A veces en la cajita de información Les dejo el link de mi tienda Para que vayan y compren por allá Los espero por allá Pero ahora sí vamos a comenzar También quiero decirles que mi rostro no se ve para nada bien Y es porque mi amiga la comadre me va a llegar pronto Pero ahora sí, vamos a lo que vamos Y también tengo estos audífonos Porque me tengo que escuchar Entonces, sí, ahora sí Ah, también voy a colocarme el cabello hacia atrás Con estas pincitas que tengo Que son de Revlon Entonces voy a sacarlos de aquí Para colocarme uno Bueno, ya ahí tenemos mi cabello hacia atrás Voy a pasar a colocarme el primer Y de primer voy a estar utilizando este que está aquí Y se llama Complexion Perfection Pre-Makeup Base Vamos a colocarlo un poquito Voy a colocármelo en todo el rostro Para no recuelta siempre De base, por supuesto Vamos a estar utilizando mi base favorita Que es esta de L'Oreal Que es la Invalidable Broma En la tonalidad 105 Pero antes de colocarme la base De ahí voy a tomarme un poquito de agua Ah, sí que tenía sed Vamos a colocar un poquito de la base Voy a estar utilizando esta esponja Y esta esponjita es de Huda Beauty Ups Ahí está Voy a colocarme uno sobre todo el rostro Y vamos a difuminar esta No se crean chicos Este tipo de videos Es como divertido La verdad me gusta bastante Así que si ustedes quieren que yo le haga otro videito así Solamente déjenmelo saber en los comentarios Y yo encantada de hacerlo Ahí está la base Por supuesto vamos a cerrar Nuestro producto Porque si no se lo puede dañar De corrector Voy a estar utilizando este Y este es de L'Oreal El Invalidable Broma Y lo voy a estar colocando en la zona donde queremos iluminar El rostro Debajo de los ojos Un poquito por el tabique de la nariz Y por supuesto Luego le vamos a cerrar Voy a difuminar con la misma esponjita Por la nariz Por la frente Ahora voy a pasar a hacerme las cejas Y para hacerme las cejas voy a estar utilizando uno de mis productos favoritos Y si me siguen desde hace tiempo ustedes ya sabrían cuál es Y es la pomada de Anastasia Pero religios Este es en la tonalidad medium brown Y lo voy a estar colocando con esta brochita que es de L.A. Girl Voy a peinarlo Y vamos a agarrar un poquito del producto No sé hacerse esto del maquillaje así No lo encuentro tan divertido porque no se escucha los sonidos de nada No se escucha Solamente se escucha cuando abrimos los productos Y ya Voy a pasar a sellar el rostro Y para sellar el rostro voy a estar utilizando el polvo Essence Que es el Old About Man Fixing Compact Powder Que la verdad me encanta Y lo voy a estar colocando con esta brochita que es la de Wet n Wild Y lo voy a estar sellando todo el rostro En especial donde coloqué el corrector Vamos a pasar a darle un poco de colores de rostro Y para eso vamos a estar utilizando este bronceador Que es de Wet n Wild Que es el Ticket to Brazil Y lo vamos a colocar Un poquito en la papada Y por supuesto un poco por la frente Este bronceador la verdad me encanta Es súper sutil Lo que sobre lo voy a hacer es el contorno de la nariz Este rubor voy a estar utilizando este Que es el de Poxum Y este se llama Wonder Loss Lo voy a colocar con esta brochita Porque este rubor es súper pigmentado Wow Se los dije chicos Es súper Pero súper pigmentado Pero es súper lindo Por alguna razón pensé que Se iba a escuchar como que más Cuando colocara los productos en mi rostro Pero por alguna razón No se escucha mucho Pero de todos modos Espero que se estén divirtiendo Porque yo me estoy divirtiendo muchísimo Haciéndolo Pero vamos a pasar ahora al iluminador Mi parte favorita del maquillaje Y vamos a estar utilizando este iluminador Este tepón Y es el Mary Luminizer Y lo vamos a colocar en el área Donde queremos iluminar Un poquito por la puntita de la nariz Y por el tabique Un poquito por la frente Y un poquito por esta área También vamos a colocar un poquito sobre Lo que es El arco de copia Por cierto Muchos de ustedes siempre me dicen Que porque miro mucho hacia abajo Y yo miro mucho hacia abajo Es porque yo tengo una pantalla Y me gusta mirarla Para ver si estoy Enfocada Para ver si pueden ver Que si la luz que está atrás Porque ya sé que eso molesta Entonces por eso es que yo miro hacia abajo Para ver si estoy Enfocada Voy a pasar a sellarme Las cejas Y para eso voy a estar utilizando Este Que es el 24 horas Brow Setter De Benefit Y este es El transparente Y este producto me encanta Porque hace que me queden Las cejas Fijas Ya que mis cejas Son bastante locas Entonces esto me ayuda mucho Por eso siempre lo utilizo Y se lo recomiendo muchísimo Para los ojos No me voy a estar haciendo La gran cosa Solamente me voy a hacer Un delineado Y me voy a colocar Pestañas Oh my god Aquí ya pasan muchos aviones No sé si pueden escuchar El que está pasando Ahorita Y tengo un dorito Al lado mío Déjenme comer un poquito Porque la verdad Es que me provoca No sobra mucho Sobran solamente Boronas Porque es delicioso Este es El ramen Nachos Delicioso Si comen picante Delicioso No pica mucho Pero es bueno Me encanta Y como les digo Sobran solamente Las boronas Y creo que Esta es la parte Más deliciosa De cuando se acaba Un dorito Me lo entiend councils Córa Thru Y D Tu 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 Taking Me encanta Déjenme tomarme un poquito de agua Para que sigamos Estuvo delicioso Este pequeño snack Entonces Voy a pasar a hacerme delineador Y para delinearnos los ojos Voy a estar utilizando por supuesto El delineador de Yuya Que me encanta Vamos a hacer primero la colita Esto de verdad me hace la vida mucho más fácil Vamos ahora a terminarnos Ahí está el delineador Voy a pasar ahora a colocarme pestañas postizas Y de pestañas postizas voy a estar utilizando mis pestañas favoritas del momento Que son estas que son de Kiss Son bellísimas Super naturales Me encantan Así que vamos a colocarle un poquito de pega De pega voy a estar utilizando estas que son de House of Lashes Mientras estas se secan voy a pasar a enchinarme las pestañas Y esta enchinadora es de Tarte La verdad me encanta Y ahora si vamos a colocarnos las pestañas Para la parte de abajo de los ojos Me voy a estar colocando un poquito de color Para que mis ojos se vean un poco más bonitos Y voy a estar utilizando este Que es el de Physician Formula Este es el Butter Bronzer Ahora para ya terminar con los ojos Vamos a colocarnos un poco de rímel Yo cuando utilizo estas pestañas de Kiss No me coloco rímel en la ante arriba Porque literalmente no se notan mis pestañas Claro cuando están muy blancas De que tienen base Si me coloco Pero en este caso no están No tienen base Entonces solamente voy a pasar a colocarme el rímel En la pestaña de abajo Y ya para casi terminar Vamos con los labios Y para los labios voy a estar utilizando Este producto que es de Wet n Wild Y es un gloss Y la verdad me encanta Porque tiene mucho mucho pigmento Me encantan estos labiales de Wet n Wild Son espectaculares Son espectaculares Pero ahora si ya para terminar Vamos a sellarnos el rostro Y para sellarnos el rostro Voy a estar utilizando este producto De Morpiguel Prep and Set Makeup Setting Y el bote cuando lo agarro suena bastante Creo que es el único producto que suena Cuando lo agarro Haciendo este video Pero bueno Vamos a sellarnos todo el rostro Oh my god I love it Me encanta Cada que me coloco Un serenaje spray Porque el rostro se siente Demasiado bien Demasiado refrescante Me encanta Y bueno chicos Este fue el resultado De este maquillaje Al estilo ASMR Espero que les haya gustado Si quieren que les haga Otro tipo de videito Así Déjenmelo saber Abajo En la cajita de comentarios Y yo Ustedes saben Encantada De hacerle Otro videito De este estilo Puede ser uno Comiendo Porque creo que Comiendo debe ser Bastante Pero bastante Interesante Pero ustedes Déjenme saber Que quieren ver Pero bueno chicos Yo me despido De ustedes Si les gustó este videito No olviden regalarme Esos deditos No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sea lo primero En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide Seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenerme en contacto Y nos vemos Hasta viendo En el próximo video Chao Chau